Recordarás aquel tiempo de atrás, principio de amistades, grandes momentos. Hoy quiero brindar al comprobar que estamos juntos, sensación de vivir. Al compartir una Coca-Cola, tú sabes que disfrutaré con emoción. Son grandes, las cosas que sientes con Coca-Cola. Es esa clase de amigo fiel, el más auténtico. Sí, sensación de vivir, sensación de vivir. Gracias. 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 La música Jockey, la pura verdad. José, jugamos? Sí. Pares. Uno, dos y tres. Cicé. Cacá. Zidane. Beckham. Defoe. Can. Lampa. Beckenbauer. Beckenbauer. Bravo. Platini. 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 Oye. Defoe. Soy el capitán. Cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro. Ten cuidado con si se que es muy bueno y muy rápido, ¿vale? Vale. Lampa. Robe. Venga, vamos. 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 Uno de cada diez hombres argentinos es gay. Gay. Animal gay. Gay. Sí, sí. Uno de cada diez hombres. Uno de cada diez hombres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Uy, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ocho, nueve, yo diez. Opa. Fernández Inzano. Ahí está. Dale, gordo, subí. Esta porquería. ¿Quién piensa haciendo en sus amigos? Suyar dulce de leche. Mucho dulce de leche. Mucho chocolate suyar. Grande, gordo. Ya que nunca pones para la napa. Mi hijo te odia. Si te regaló esta batata te odia. Mirá, chicas, las quiero. Mirá la que maneja esta borta conmigo. Esta también es convertible. Cuidado. Dale, dale. Suyar dulce de leche. Tan, pero tan bueno como los amigos. Con esta batata nunca vamos a ganar nada. Uy, ya. ¡Chicas, las quiero! Hola, rulo. Tanto tiempo. Soy el enano, ¿te acordás? Bueno, el oso vuelve a la Argentina, así que estoy juntando a la barra. Hola. Hola, enano. Soy el rulo. Bajo. Rulo. Enano. Jeje. Hola. Gordo, Peralta. ¿Sos vos? Jeje. Jeje. Pacha. Si, pero... Pacha. Jeje. Rulo. Gordo, Peralta. Enano. Pacha. Oso. Jeje. Todo afuera puede cambiar. Y... Sprite cambió por fuera. Jeje. Hacele caso a tu sed. El bajo terminó el partido. Qué bajón. Mañana ya es lunes. Sí, dos días no alcanzo. El sábado fútbol. Salís a la noche. El domingo la familia. Ya fue. Para mí en vez de 5 y 2 deberían ser 4 y 3. No, eso es imposible. En este país hay que trabajar. La única que queda es agregar un día. Ahí está, ahí está, ahí está. Tienes razón. Claro. Semanas de 8 días. Osvaldo, ¿te traes otra? Eso. Osvaldo. Escuchen. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Osvaldo. Me encanta. Genial, hay que promocionarlo. Tengo el corazón contento, el corazón contento, lleno de alegría. Tengo el corazón contento desde aquel momento que llegaste a mí. Me lo gracias a la vida, y te entiendo a Dios que va a estar en la vida. Qué grosso soy. En el ángel, en el ángel, en el ángel, en mi vida, con esa cual... The only day is free because the people need a party with friends. Encontrarse con el amici y con la propia familia para mancharle la pasta junto. ¿Ustedes son los de Osvaldo? Hace muchos años, un sábado... ¡Qué malaria, che! Mañana es lunes. Sí, Raúl, el sábado solo lo alcanza. Hasta que te para mí, muchachos, en vez de cinco días y uno, tendría que ser cinco días y dos. Tenés razón lo que decís, Silvio. ¿Quién no va a estar de acuerdo si todo el mundo piensa que el sábado solo es muy poco? Domingo, estén bien tranquilos. Domingo, Domingo suena bien, mirá. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado... ¡Y Domingo! Domingo. Osvaldo, algún día puede ser realidad. ¡Tené el corazón conmigo! ¡Tené el corazón conmigo! ¡Tené el corazón conmigo! Con Osvaldo, sin Osvaldo, qué bueno es encontrarse, ¿no? Que trabaje como este, que hable como aquel. No, si soy como soy, por algo es. Además, si cada uno intenta ser otro, terminaríamos siendo todos iguales. Imaginen un grupo de amigos en el que todos son el bromista pesado del grupo. ¡Tu vieja! Que dime que no quema. ¡Kiki, apagalo! Che, no, se resarparon. ¡No, estuvo bueno! No. ¿Y si fueran todos tímidos? ¿Y? ¿Ya sé si vieron? ¿Ven? ¡No! ¡Que cada uno sea lo que es! Si sos optimista, sé optimista. Sé vos, compradora compulsiva, orgulloso de tu bello pectoral, pagallero que le da todas, seguí dándole. O si sos la lista del grupo y si llevas un tupper a todos lados, ¡está perfecto! ¡El mundo te necesita como todos! Schneider. Lo que importa es lo que sos. Compartilo.